Linda, estos momentos me hacen recordar hace 50 años cuando me declaré mi amor ante ti, ante Dios. Hoy lo repetimos con ese mismo gusto, con ese mismo amor y con ese mismo respeto. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez, como han pasado los años, que mundo tan diferente. Y aquí estamos, frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo. Y con él nos fue envolviendo, habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo. Y con él nos fue envolviendo, habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. No. 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 Gracias.